Chinita Cordillerana y el Centro Musical Usuriaga Consentimiento para toda la provincia Mariscal Usuriaga No me prometas cariño mío, amor eterno sin condición No me prometas cariño mío, amor eterno sin condición Solo deseo vivir contigo, un buen presente lleno de amor Solo deseo vivir contigo, un buen presente lleno de amor En la plaza de Piscobamba, ambos juramos por el amor En la plaza de Piscobamba, ambos juramos por el amor El arbolito mudo testigo, de esta promesa sin condición El arbolito mudo testigo, de esta promesa sin condición Ese arbolito, fue el mudo testigo, de este gran amor De un gran amor sin condición No me prometas cariño mío, amor eterno sin condición No me prometas cariño mío, amor eterno sin condición Solo deseo vivir contigo, un buen presente lleno de amor Solo deseo vivir contigo, un buen presente lleno de amor En la plaza de Piscobamba, ambos juramos por el amor En la plaza de Piscobamba, ambos juramos por el amor El arbolito mudo testigo, de esta promesa sin condición El arbolito mudo testigo, de esta promesa sin condición Solo nos queda ya mirarnos, amor sublime nos juramos Lindos recuerdos añoramos, ojos bambina tan bonita Solo nos queda ya mirarnos, amor sublime nos juramos Lindos recuerdos añoramos, ojos bambina tan bonita Y como bailan, como gozan en la plaza de Piscobamba ¡Nazo! Zapateadito ¡Nazo! ¡Gózate, gózate! ¡Gózate, gózate! ¡Gózate, gózate! ¡Gózate! Chinita Cordillerana y el Centro Musical Luz Uriaga Con sentimiento para toda la provincia Mariscal Luz Uriaga No me prometas cariño mío Amor eterno sin condición No me prometas cariño mío Amor eterno sin condición Solo deseo vivir contigo Un buen presente lleno de amor Solo deseo vivir contigo Un buen presente lleno de amor En la plaza de Piscobamba Ambos juramos por el amor En la plaza de Piscobamba Ambos juramos por el amor El arbolito mudo testigo De esta promesa sin condición El arbolito mudo testigo De esta promesa sin condición Ese arbolito fue el mudo testigo De este gran amor De un gran amor sin condición No me prometas cariño mío Amor eterno sin condición No me prometas cariño mío Amor eterno sin condición Solo deseo vivir contigo Un buen presente lleno de amor Solo deseo vivir contigo Un buen presente lleno de amor En la plaza de Piscobamba Ambos juramos por el amor En la plaza de Piscobamba Ambos juramos por el amor El arbolito mudo testigo De esta promesa sin condición El arbolito mudo testigo De esta promesa sin condición Solo nos queda ya mirarnos Amor sublime nos juramos Lindos recuerdos añoramos Socos bambina tan bonita Solo nos queda ya mirarnos Amor sublime nos juramos Lindos recuerdos añoramos Socos bambina tan bonita Y como bailan como gozan En la plaza de Piscobamba Gnuso Zapateadito, gnuso Gnuso ¡Uf!